En materia migratoria, la administración Biden estaría finalizando detalles para emitir una nueva regla que bloquea a los migrantes que soliciten asilo en la frontera sur, esto según una exclusiva de NBC News. Aplicaría para aquellos que, cruzando por otros países en su trayecto a Estados Unidos, no hayan solicitado refugio primero en otra nación, como por ejemplo México. Esta medida ya es condenada por algunos demócratas y activistas pro-inmigrantes, quienes comparan la regla con aquellas emitidas en la era Trump. La abogada Alma Rosa Nieto cree que hay otras vías para limitar el flujo migratorio. En lugar de arreglarlo de alguna manera que tiene sentido, ayudando a estos países, haciendo el asilo quizás dentro del país del origen, como lo están haciendo en el paro humanitario para venezolanos, cubanos, etc. Están bloqueando derechos, entonces hay manera de limitar el flujo, pero no bloqueando derechos. Los detractores de esta medida que se prepara ya adelantaron que la van a retar en las cortes.